¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Os veo tranquilas, ¿eh? Viendo cada una de nosotras, qué significan los cánones estos establecidos de belleza para cada una de nosotras. Ya ese es el problema, ¿no? Que haya cánones para nosotras, que se nos dicte cómo tenemos que ser, que tenemos que encajar en un patrón de lo que la belleza es, y si no conseguimos encajar en eso, nos sentimos culpables por no hacerlo. Al final es otra cosa, ¿no? Es buscar también un equilibrio entre uno mismo y lo que reflejamos y proyectamos. Tendría que ser algo más amplio. O sea, tendría que ser muchas más cosas. Bueno, pero nosotras somos cinco bellezas y cada una es de una manera, hasta en su forma de vestir, en su pelo, en su color. Lo que estamos tendiendo todas es a ser más auténticas, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿De qué hablabais? Pues estábamos intentando averiguar qué es la belleza para nosotras. O sea, no solo en un sentido físico. Me he dado cuenta con el último papel, que cuanto más monstruosa me pongo, más enganchado con el público. Por tanto, la belleza es súper relativa. Yo respondería, pues, un momento en concreto, ¿no? Un lugar, un atardecer. Y ese equilibrio que te llega al interior, yo creo que es una belleza cañón, es apuro. Yo, si no llevo delineador de ojos, no me siento... Yo, si no tengo los labios pintados, o sea, no me reconozco. Cuando me puse detrás de la cámara por primera vez, creo que algo cambió en mí y me sentí más bella, por así decirlo. De poder transmitir a través de mi arte lo que pienso, mis ideas, creo que eso me hizo sentir bien y me hizo crecer como persona. Fue aquel día que mi padre me pidió por primera vez consejo. Me sentí que valía para algo. Fue el primer día que me maquillé los labios. Me cogí el carmén a mi madre, que también usaba habitualmente, se quitaba los labios, y esa primera vez la tengo como una fotografía. Yo creo que lo que la gente cree que a mí me hace bella, es lo mismo que la gente cree que a mí me hace horrible. ¿Qué es? No lo sé, pero... Creo que tiene que ver con la libertad.